Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí otro vídeo de Monster Hunter World, así un poco más divertido y diferente, para hacer pues un quiz relacionado con el juego, no relacionado con todo el mundo de Monster Hunter, sino exclusivamente relacionado con Monster Hunter World. Un quiz, en otras palabras, significa un test en el cual yo os voy a proponer unas preguntas y vosotros pues tenéis que contestar acertadamente. Simplemente el formato va a ser, yo os voy a presentar una pregunta y os voy a dar tres formatos de respuesta, os voy a dar tres opciones de respuesta, entonces vosotros tendréis que seleccionar una de estas respuestas. Desde que os dé la pregunta, cuando os dé la pregunta os la leeré, os presentaré las respuestas y entonces os daré 10 segundos para responderla. Va a haber un total de 10 preguntas, si falláis no pasa nada, si acertáis pues simplemente, si lo hacemos un poco así, rollo, vamos a ponernos unas puntuaciones, lo hacemos un poco más competitivo y divertido, pues digamos que si acertáis os sumáis un punto, siendo el mínimo de puntos que podéis sacar 0, siendo el máximo de puntos que podéis sacar 10. Luego, si queréis vosotros, podéis comentarlo abajo en los comentarios qué puntuación habéis sacado, así nos divertimos un poco. También podéis proponer, pues, podéis decirme cosas, rollo, qué preguntas os han parecido más fáciles, más difíciles. Las preguntas yo considero que son bastante difíciles, yo creo que podría probar el test, pero peladillo, porque las preguntas son bastante jodidas, creo yo, así que si falláis muchas no os preocupéis. Y pues nada, abajo me podéis decir en los comentarios qué preguntas os han parecido más fáciles, más difíciles, cuáles habéis acertado, cuáles no. Incluso podéis proponer vosotros preguntas, a ver si alguno de los suscriptores os quiere responder abajo en los comentarios y así, pues mira, llevamos el debate y un poco las preguntas un poco más para allá. Si el vídeo tiene éxito hoy, tiene varios likes y veo que tiene bastante seguimiento, pues ya me plantearé hacer más quiz de Monster Hunter World, que creo que es una cosa bastante divertida. Dicho todo esto, vamos para allá. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes monstruos no es inmune al agua? ¡Tiempo! Fin del tiempo. Pues el Geus es el único de estos que no es inmune al agua, ya que Pukei Pukei y Paolumus son inmunes al agua. Paolumus sorprende un poco que sea inmune al agua, porque alguna de sus armas son de nitro, pero así son las cosas. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes monstruos tiene la categoría de Wyvern Volador? ¡Tiempo! Fin del tiempo. Pues la respuesta es Diablos, cosa que sorprende mucho porque Diablos parece más bien un Wyvern brutal, pero no, tiene alas y aunque no vuele demasiado, pues cuenta como Wyvern Volador. Kuluyaku aquí podría engañar, lo que pasa es que no es un Wyvern Volador, es un Wyvern Pájaro. Y Teostra directamente no es un Wyvern, sino que cuenta, a pesar de que vuela, cuenta directamente como dragón anciano. Vamos a por la siguiente pregunta. Tercera pregunta. En el juego hay una especie de cazador veterano, al que se llama Maestro Cazador, que en algún momento del juego, en cinemáticas, nos ayuda a enfrentar a algunos monstruos. Este Maestro Cazador lleva una espada larga siempre con él, y mi pregunta es ¿qué árbol en la forja de armas corresponde a esta arma que él utiliza? Tiempo. Fin del tiempo. Pues la respuesta es la espada larga de Rathian, que es la que estáis viendo aquí en las imágenes, que es esta de color verde tan característica. Vamos a por la siguiente pregunta. Cuarta pregunta. Sabéis que en este juego todos los monstruos tienen algún tipo de vulnerabilidad elemental, son más vulnerables a unos elementos que otros, cuando tiene tres estrellas de vulnerabilidad es que es muy vulnerable, y cuando tiene una X es que no es nada vulnerable. Entonces mi pregunta aquí es ¿cuál de estos elementos que os presento en pantalla es aquel que menos vulnerabilidades de tres estrellas tiene entre todos los monstruos del juego? Tiempo. Fin del tiempo. La respuesta es fuego, ya que es el elemento, si miramos solo elementos y no estados alterados, es el elemento al que menos vulnerabilidades de tres estrellas tienen los monstruos. Esto sobre todo ha debido a que hay un montón de monstruos de fuego en este juego. Pasemos a la siguiente pregunta. Quinta pregunta. En este juego todas las armas, cuando las maximizamos, pueden tener varios espacios de adorno y estos espacios pueden ser de diferentes niveles. Mi pregunta es ¿Impetive Weaver, que es probablemente la mejor gran espada del juego, ¿cuántos espacios de adorno tiene y de qué nivel? Tiempo. Fin del tiempo. Pues Impetive Weaver tiene dos espacios de adorno de nivel 1, así que nos podemos poner ahí dos joyitas de nivel 1, pero nada más. Vamos a por la siguiente pregunta. Sexta pregunta. En todas las zonas de este juego se caracterizan por tener algún tipo de monstruo volador, cada uno de ellos que tiene nombre diferente según la zona. Mi pregunta es ¿Dónde podemos encontrar concretamente los rafinos? Tiempo. Fin del tiempo. Pues a los rafinos se los puede encontrar en los altiplanos coralinos, además también se los puede encontrar en el vallo putrefacto. En el yermo de las agujas encontramos los pájaros, que se conocen como noyos, y en el lecho de los ancianos encontramos a los barnos. Vamos a por la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Si sabéis, nosotros formamos parte de la quinta flota, ya que somos el quinto grupo de gente que ha llegado al nuevo mundo, y antes de nosotros llegaron cuatro flotas anteriores. Mi pregunta es ¿El herrero de Asterra a qué flota pertenece? Tiempo. Fin del tiempo. Pues pertenece a la segunda flota y de hecho es muy fácilmente comprobable yendo a hablar con él, ya que cuando te pones delante suyo pone herrero, segunda flota o alguna cosa así, así que se puede ver muy fácilmente. Pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a la pregunta número 8, relacionada con la creación de objetos. Para crearte un polvo de demonio vas a necesitar una semilla de poder y uno de estos tres objetos. ¿De cuál se trata? Tiempo. Fin del tiempo. Pues ni más ni menos que el bicho divino. La set azul y el catalizador son objetos bastante comunes, por eso los he puesto, para que os confundáis, pero para el polvo de demonio necesitamos mezclar una semilla de poder con bicho divino. Vamos a por la siguiente pregunta. Pregunta número 9, está relacionada con las vulnerabilidades del Shichiyaku. ¿A qué tiene? ¿A cuál de estos tres elementos tiene vulnerabilidad de tres estrellas Shichiyaku? Tiempo. Fin del tiempo. Pues la respuesta es al rayo. Creo que también tiene vulnerabilidad de tres estrellas al agua, aunque esto no tengo 100% seguro, pero de estos tres solo tiene vulnerabilidad de tres estrellas al rayo, cosa que sorprende bastante ya que tira flashes y los flashes se relacionan con la electricidad, la luz, las bombillas se relacionan con la electricidad. Incluso algunas de sus armas provocan daño de electricidad, con lo cual sorprende bastante, pero así es. Le tiene vulnerabilidad de tres estrellas al rayo, pregunta un poco trampa, pero bueno, vamos a por la última. Pregunta número 10, sabéis que todos los monstruos os pueden soltar diferentes objetos cuando los matáis, cazáis, etc. Mi pregunta es, ¿cuáles de estos tres monstruos os suelta piedras Wyvern? Tiempo. Fin del tiempo, pues la respuesta es el Lavasioz, ya que el Huragán os da los rubis o gemas o algo así de Huragán, y el Gran Hierro nos da una basura, ¿vale? Así que la respuesta es Lavasioz. Y ahora chicos, pues nada, sumad vuestros puntos, vuestras respuestas acertadas, si vosotros sabéis qué puntuación sobre 10 habéis sacado, la podéis compartir abajo en los comentarios, si queréis, si no queréis, ¿no? Ya os digo que este test me parece bastante, pero que bastante chungo. Decidme vosotros vuestra opinión, ¿os ha parecido fácil, os ha parecido difícil? Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué preguntas se os han hecho más fáciles, más difíciles? ¿Queréis proponer vosotros alguna pregunta para los subs que lean en los comentarios? Pues eso ya, vuestra propia elección. Decidme también si os ha gustado este estilo de vídeo, porque me plantearía hacer más similares en el futuro. Y pues nada, tíos, con ese un bizcocho lo dejamos aquí, que tengáis un día de puta madre, ¿vale? Y nos vemos pronto. Un saludo a todos, venga, hasta la próxima. Un saludo a todos.